Buenas tardes a todos, ante todo agradeceros vuestra presencia, ha sido un día complicado con todos los viajes de Turín, del día de ayer y eso, y ante todo queríamos agradecer vuestra presencia aquí. Bueno, antes de nada, permíteme por favor que es presente al grupo de Estad Técnico de Soloportero Sevilla, tenemos a Eduardo Moral, Raquel Zuberdia, compañera nuestra que no ha podido venir, portero de la vétima de los pies femeninos, servidor Alberto Santana y nuestra directora de tienda, María León. También agradecer a Manolo, parte de Arinat, una marca muy prestigiosa con la cual Soloportero trabaja desde hace varios años y estamos muy contentos con ellos y gracias a ellos este evento es posible. Agradecer por supuesto a Sergio, portero con el cual la marca Soloportero se identifica bastante, pues un portero que se ha hecho a sí mismo, portero honesto, trabajador, que desde el primer día que llevaba la ciudad deportiva del Sevilla, en Benjamín, el procedente del Monte Quintos, ya estaba allí dando la cara y trabajando para hacerse como sí mismo. Sergio, unas preguntitas de parte de Soloportero. ¿Qué se siente un portero cuando se pone bajo los palos de el Sevilla? Hola, buenas tardes. Y bueno, a la primera pregunta te respondo con un orgullo tremendo. Cualquier seguidista como yo, pues siente al poder defender la oportunidad del equipo de tu corazón. Y bueno, respecto a tu guante, ¿qué te parece con este guante? ¿Cómo ves, Álida? ¿Qué te gusta de esta marca? ¿Qué has elegido? Este guante, pues, la verdad que es el segundo año que llevo este modelo, el modelo Fenix, que en cuanto Manolo me mandó el primer modelo así para empezar a utilizarlo, pues me encantó, ¿no? Es un guante muy ergonómico, que se ha adaptado muy bien a la mano. Sobre todo, me encanta que la superficie tenga el corte de roll finger, que es el que a mí mejor me va, y hace que tenga una mayor superficie de contacto con el balón, en la mano. Y para mí eso es bastante fundamental. Estoy por escuchar, gracias, Sergio. Gracias. Y preguntar todo lo que os venga respecto a lo guante, ¿vale? Bueno, te pregunto por el próximo partido, no por el del Barcelona. Es lo mejor que os tocaron un equipo fuerte porque si ganáis vale doble, no, ganéis tres puntos y además de moral será muy importante conseguir una victoria en un equipo como el Barça. El equipo que sea, los tres importantes son los tres puntos y el rival no hay que mirar al rival. Para nosotros cualquier equipo se me ha dicho el mayor de los respetos y no hay que mirar si es el Barça, si es el Eibar o sea el equipo que sea. Pero de todas formas, sí es cierto que al no estar, digamos, en el mejor momento del equipo sería moralmente casi mal por donde hay los tres puntos, ¿no? Yo vuelvo a repetir lo mismo. No miramos al Eibar, miramos solo en conseguir los tres puntos, trabajar día a día y seguir mejorando y seguir creciendo como equipo. Porque ese equipo no se va a poder olvidar jugar bien, ¿no? Si eréis muy buenos hace tres meses tenéis que seguir siendo muy buenos ahora, ¿no? Éramos muy buenos hace tres meses y somos muy buenos ahora mismo. El equipo está en una fase de agrupación de los nuevos y tal. Pero estoy seguro que todo va a salir muy bien y va a cambiar esta racha. Que ya la semana pasada contra el Rayo, pues, conseguimos los tres primeros puntos y a partir de ahí seguro que va a ser ascendente. Pues, y parto en un caso, a los sevillistas que están nerviosos por la situación, ¿qué le dirías? Que dentro de dos meses va a estar todo normal, ¿cómo va a decir? Sí, a los sevillistas le pediría, pues, toda la calma del mundo, que crean en sus dobles, que nosotros, la verdad, que trabajamos día a día muy duro. Es cierto que quizás los resultados no estén siendo todos los positivos que mereciéramos, pero con el trabajo y el sacrificio llegarán. Y el equipo, en cuanto a ese efecto, el trabajo y el sacrificio nos perdonó un solo minuto. La primera parte ante el Rayo, sin duda, es el camino a seguir, ¿no? Fue el primer partido cuando hemos conseguido la primera victoria en Liga y sin duda es el camino. Claro que sí, la primera parte del Rayo fue, para mí, fantástica. Creo que ese es el camino a seguir. Es la dirección que el equipo debe tomar y esperemos que lo consigamos muy pronto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, siempre influirá que, cuando vuelva el partido del sábado, que no esté gente como Messi o Iniesta en frente, ¿no? Eso, quieras que no, supongo que sea, no sé si un alivio o cómo lo puedes calificar. No, ellos tienen la baja de dos grandes jugadores, dos pesos pesados de su equipo, pero al igual que nosotros también tenemos baja. En ese aspecto estamos igualados y, nada, ellos creo que tienen una plantilla muy amplia, con grandes jugadores y mayores profesionales. Y, nada, va a ser un partido bonito, diputado y ganará el que tenga que ganar. Y, hablando de las bajas, ¿para vosotros será un alivio que venga un par de semanas sin partido para poder recuperar a varios compañeros, no es? Bueno, ahora es un momento para eso, para recuperar a los compañeros que están debajo ahora mismo, que el servicio médico pueda dar su función y recuperar a los máximos efectivos posibles y los demás puede disfrutar con la selección de los partidos clasificatorios que tienen por delante. Sergio, ¿usted esperaba cuando te dijeron que vas a tener el primer año en Sevilla lo duro que está haciendo para ti un poco estos dos últimos años? Para mí, a mí nadie me ha regalado nada en el fútbol. En toda mi carrera he estado peleando, luchando y, sobre todo, trabajando por mejorar día a día. A mí era lo que yo buscaba, lo he conseguido y ahora quiero mantenerlo. Para mí no está siendo duro, está haciendo lo mismo que he hecho desde que empecé a jugar al fútbol, con cuatro años. Y para mí no es duro. Es algo que me gusta, que cualquier persona, ya sea de mi edad o de más o de menos, desearía estar en mi lugar y yo, sin embargo, tengo la oportunidad cada día de hacer lo que me gusta. Los porteros sois un punto que está aparte en el vestuario porque hacéis el trabajo aparte en la mayoría del tiempo, pero luego cuando llegáis al vestuario, ¿qué hablas entre vosotros sobre la situación del equipo? ¿De los porteros me hablas? No, en general. Por ejemplo, el vestuario ya está ahí todo junto. ¿Qué hablas entre vosotros sobre la situación del equipo? Ahora mismo el equipo tiene que estar unido y esa es la mayor preocupación de todos, que el equipo esté unido, que lo está consiguiendo. Poco a poco estamos cada vez mejor, nos encontramos cada vez mucho más cómodos, sabemos las características de cada compañero y eso es lo más importante. Una vez que cojamos el plumbo todos en un mismo camino, seguro que van a llegar a estos cuidados positivos. ¿Y a pesar tanto afecta a la Champions? No físicamente, sino que si un poco que se pone en cada partido de Champions, ¿no puede ser que no esté respetando un poco? Para nosotros, la mentalidad es de cada competición tiene su momento. La liga para nosotros es la que te da la regularidad, la que te hace que el año que viene puedas estar otra vez en Champions. Entonces, para nosotros lo más importante es la liga, pero sí es cierto que la Champions es una competición muy bonita y que por ello necesitamos una atención especial también. Hoy se ha puesto ya el particular de Guillete para el sábado, evidentemente a quien menos tiene que decirle para qué te deja la afición. Sí, la afición de Sevilla, yo no me canso de decirlo, para mí es una de, no una de las mejores, sino la mejor y qué decir de ello. No hay nada que decir que no, hasta dicho ya. Sergio, ¿tú no te enfadas contigo mismo, supongo? ¿O sí? Por ejemplo, después del sábado y después de lo de ayer, ¿te enfadas contigo? Porque eso es bueno. ¿Por qué te refieres? Hombre, cuando tú te haces autocrítica. Por supuesto, como cualquier persona. ¿Y tú eres el más crítico? Por supuesto. Eso es lo más importante. Es que no, no, si hablas, si hablas claramente, yo te contesto, pero así no sé qué es lo que buscas. No, lo que yo busco es buscar es la confianza, ¿no? Yo la confianza la tengo. Yo tengo la confianza la yo. El trabajo día a día para mejorar, para seguir creciendo. Y yo la confianza a mí nunca voy a dudar de mí. Siempre sé hasta dónde puedo llegar y las posibilidades que tengo. Y yo trabajo día a día para que mis cualidades sigan mejorando día a día. Y mis cosas que tengo que mejorar, trabajarlas y mejorarlas. Vale. No. No.